Probando, probando, 1, 2, 3, probando, probando, 1, 2, 3. Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos de la internet. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo nos trata la vida y la existencia? Los saluda Pseudo Geek. Hola. En esta ocasión vengo a hablarles sobre un bonito juego de mesa que decidí comprar porque a veces me toca cuidar a los sobrinos y necesito algo con que entretenerlos. Y ustedes me dirán, pues qué pendejo porque deberías de entretenerlos con Disney Plus o con un celular jugando Roblox. Y sí, lo entiendo, es verdad, sí podría entretenerlos con eso, pero la cosa se trata de convivir con ellos. Para que también no me estén pidiendo mi celular y no me estén pidiendo jugar Roblox o esas cosas. Así que decidí comprar este bonito juego de mesa llamado Torre Tambaleante. Me llamó la atención porque es un juego dirigido a la capacidad que tiene el niño de utilizar su destreza y percepción visual al momento de construir la torre. Además de que tiene las imágenes de los personajes de Pixar. Como se puede notar en el video con el loop infinito de la caja dando vueltas una y otra vez, nos damos una idea de lo que trata este juego. Tenemos que armar una torre bajo tres reglas principales, pero antes que nada veamos el contenido de la caja. Tenemos 15 tableros de cartón con 6 colores distintos, que son el morado, el rojo, el verde, el amarillo y el gris. 45 pequeños bloques de madera, cada uno impreso, con tres caras distintas de los personajes de Pixar. Que por cierto, los bloques de madera son bastante pequeños. Obviamente están pensados para las manos de niños de 5 a 7, 8 años. Pero obviamente eso no le va a quitar la diversión a un anciano como yo de 36 años. Y por último, lo más importante. Tres dados de madera con los códigos de colores que previamente les había mencionado. Estos dados van a darle la estructura a este juego. Ahora pasemos a lo más importante. ¿Cómo se juega? La verdad es que sí tenía ganas de hacer esto. Comenzaremos poniendo uno de los cartones de madera y lanzaremos los tres dados. Como había mencionado, cada uno de los dados tiene seis códigos de colores distintos. ¿Para qué nos van a ayudar? Bueno, al lanzar los dados, se marcará el lugar en donde pondremos los tres primeros pilares de nuestra torre. Después de poner los pilares en cada uno de los colores que le corresponde, pasaremos a poner un cartón en la parte de arriba. De esta manera, pasamos al siguiente turno. La otra persona volverá a lanzar los dados y hará lo mismo. Pondrá un pilar en cada uno de los colores que se hayan marcado en los dados. Seguiremos haciendo esto de manera consecutiva hasta ver a quién se le cae la torre. ¡En la torre! Y hasta aquí llega esta pequeña mini reseña, mini unboxing, mini vamos a jugar este desmadre. Este es un juego para mayores de cinco años. Pueden jugar hasta ocho jugadores y pues dura aproximadamente 15 minutos. Ya depende de ustedes que lo hagan divertido, ya depende de ustedes cómo pueden marcar las reglas sin saltarse, pues la más importante que sería, pues los dados. Por último, a mis sobrinos les encantó, pero les encantó más jugar con las fichas, con los personajes, con las figuritas. Entonces, bueno. Está divertido, la verdad. Sí, está muy divertido. Así que nos vemos. Muchas gracias por ver esto. Hasta pronto. Bye, bye. Cuídense mucho. Los quiero. Besos. Abrazos. Eh, 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 eh.